Dos columnas imperdibles sobre Máximo y Alberto. Recomiendo, como te decía, dos columnas muy interesantes que aparecen hoy en La Nación y Clarín. Una la firma Joaquín Morales Solá y se titula Máximo Kirchner, el heredero que no aprendió nada. Exquisita, ¿eh? Te recomiendo leerla. A la otra la escribe Ignacio Miri. Se centra en el cambio de estrategia del Frente de Todos para recuperar votos. En especial, revela la transformación de la conducta personal del presidente. Ganar en la derrota y discurso zen el plan consuelo del oficialismo para la campaña es el título de la nota de Miri. La perlita de la nota de Joaquín es la revelación que afirma que Cristina siempre quiso transformar a su hijo en jefe de Estado. Cita, Morales Solá, un diálogo entre la expresidenta y Florencio Randazzo ocurrido en 2017 cuando le ofreció el primer lugar en la lista de candidatos a diputados propuesta que el exministro rechazó. Tenemos que hacer la transición para que Máximo se convierta en presidente. Le habría dicho, palabra más, palabra menos, Cristina Randazzo. El texto de Miri en Clarín ofrece detalles de cómo ahora Alberto empezó a tomar al pie de la letra las sugerencias del consultor catalán Antony Gutiérrez Rubí. Cita la admiración del consejero por Sebastián Piñera, el presidente de Chile, que para impresionar a sus interlocutores y provocar la sensación de que los está escuchando con atención, suele llevar una libretita con distintas lapiceras de colores. Lo mismo parece que está haciendo o intenta hacer Alberto Fernández. Pero en el caso de Máximo, aunque Morales Solá no lo hace explícito, está claro que la nota atraviesa uno de los mitos que se les endilga a los hijos de padres que lograron, por ejemplo, mazar una fortuna. Como esos chicos no tuvieron la necesidad de forzarse para conseguirla, los herederos casi siempre terminan dilapidándola, sin el más mínimo progreso. Es un poco la chaca Morales Solá, Máximo. Néstor y Cristina, lo tuvieron todo en política y vos estás haciendo pelota a esa herencia política. Y en el caso de Alberto, Miri deja abierto el capítulo de las conclusiones. ¿Podrá el presidente, ahora transformado en una especie de monje tibetano, recuperar los votos que perdió después de andar a los gritos, repartiendo acusaciones contra la oposición y los medios? Déjame anticipar una hipótesis. Déjenme anticipar una hipótesis. No se puede pasar de la noche a la mañana, de una situación extrema a otra, sin que la mayoría de la sociedad no lo perciba como un acto de simulación.